Alejandro C. Aguirre Publishing Editorial Corp. El único pueblo, señoras y señores, que está tatuado en las paredes de mi corazón. Yo, la forma de como yo pude... Encontré esa vocación de yo ser orador motivacional fue cuando yo ingresé a la escuela a TCI College, que es donde fui introducido a una compañía de network marketing por un cierto tiempo, pasé ahí, y ahí fui introducido a lo que eran diferentes autores tanto como Jim Rohn, tanto como este libro que se llama Padre rico, padre pobre de Robert Kiyosaki, y un sinnúmero más de libros. Inspirar o despertar la imaginación de otros egos. Otro animal que me ha motivado a ser pintado es Emily, esta gatita que viene aquí. Emily fue una gatita que, en un día concreto, apareció en la puerta de nuestra casa donde vivimos y parece que fue abandonada y abrimos la puerta y ahí estaba ella. Siempre nos intrigó como supo venir hasta esa dirección y confió que íbamos a tratarla bien, que íbamos a cogerla y a quererla como llegamos a querer todos los miembros de mi familia. Entonces, a la vez que decidí hacer su retrato, fue casi inevitable poner la imagen de un faro con ella, porque para mí el faro representa como ella consiguió llegar a casa de la misma forma que un barquito puede... Fue algo difícil para nosotros porque pues somos muy pobres, ¿no? Y después quedarse sin el padre, después viene solo lo que es la madre, pero pues no es lo mismo porque quedamos ocho hermanos. Entonces, es muy difícil para una madre criar a ocho hijos. Entonces, pero de ahí nosotros continuó, yo continué, mi madre nos siguió sacando adelante. Después de eso, pues viene, digamos, lo que es el abuso sexual. Yo lo viví a los diez, once años y toda mi vida la viví así. En esa oscuridad, esa fue una situación mía nada más. La otra cosa que yo quiero, con esta obra, pues transmitir. Transmitir a que toda mujer, todo hombre, como ser humano, podemos transformar nuestras vidas. Podemos ayudar a alguien más a transformar su vida. Entonces, por eso, yo, pues paso a paso, porque estoy empezando, pero sé que hablando o haciendo esta voz, aquí como ellas nos están dando la oportunidad de que todos nos escuchen, que la voz se escuche, a que pare todo eso que es la violencia doméstica, lo que es el abuso sexual. Porque, bueno, me brinqué un poquito, pero les voy a tocar esto del abuso sexual. Yo lo hice esto porque en este país, a mí me platican, yo soy babysitter y comparto con muchas personas. Cuando hacemos juegos de niños, los play days que se les llaman. Entonces, yo platicaba con algunas amistades y me decían que habían pasado por sus hijas. O sea, uno se enfoca en el trabajo, se va al trabajo y deja uno a nuestros hijos, a veces con las babysitters o con nuestras familias. A veces los dejamos solos y a veces no sabemos ni con quién los dejamos en casa. Entonces, ellas me decían que, pues, la pareja de la señora que dejaba a su hija, a veces la tocaba. O a veces, este, el tío. Y, wow, decía yo, pero ¿por qué tiene que pasar esto? Y a veces en nuestra propia casa. Entonces, por eso yo fue como fui trabajando en lo que ya me había pasado. Porque dije, algún día yo voy a empezar a tocar esos temas que salgan a la luz. Pues que ya no, este, que ya nosotros pongamos atención a nuestros hijos también. Porque a veces nuestros hijos, nuestras hijas, nos los dicen y a veces uno no les cree. A veces uno, una muchacha me decía, este, mi hija me decía que su tío, que no se quería quedar con su tío. Que la llevara afuera con ella. Y así como que la niña huía del tío. Y su mamá le decía, no, no seas rebelde, obedece a tu tío, no seas malcriada. Y la empezaba a insultar, ¿no? Más, hasta que su mamá se dio cuenta con sus propios ojos. Pues no tenemos que esperar hasta verlo con nuestros propios ojos. Sino, pues, tomar acción cuando nuestros hijos nos empiezan a dar esas quejas. Porque es un síntoma de que algo está pasando. Que uno no puede confiar en nuestras familias al cien por ciento. Por más que sean nuestras familias, no podemos confiar en ellos. Siempre hay que estar pendiente de ellos. El, ¿por qué? Voy a la tele de chicas lindas para bailar. Quieren bailar, quieren cantar. Este es mi ritmo para gozar. Zafateando y brincando, bailamos hasta el amanecer. Así es como se disfruta. En la costa, en la sierra. El oriente y lección insula. El extranjero también goza. Es nuestro ritmo para bailar. Así como todo es un descansar. También un hermano para danzar. La gente lo pasó mucho mejor. Alguien sin desmayar. Alguien de los problemas. Esta es mi inspiración. Canto de corazón. Alguien sin desmayar. Alguien de los problemas. Esta es mi inspiración. Canto de corazón. Así es como se disfruta. En la costa, en la sierra. Que el oriente y lección insula. Que el extranjero también goza. Es nuestro ritmo para bailar. Alejandro C. Aguera. Publishing Editorial. Core. monta. Ya. Un Brent. Ostras. Mundo. Fiumular. Aquiles